MIGUEL, LORENZO, LORISMO, GOLES! MIGUEL, LORENZO, LORENZO! MIGUEL, LORENZO, LORENZO, LORENZO! MIGUEL, 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 LORENZO, LORENZO, LORENZO! MIGUEL, LORENZO, LORENZO, LORENZO! MIGUEL, LORENZO, LORENZO, LORENZO! MIGUEL, 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 LORENZO! ¡Gracias! 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 Mi mamá con esto es lo que aquí Se la toca abierta como quien se llama Estás siendo llano, gritaba mi abuelo Bocas en todo esto, vayas a cambiar Cambiando el camino de esta mamita Y bailando ilusión, me llamo a recordar Hay una amistadita de los santos mules No te fueras nunca, vengan pa' llorar Y el que no hace palma es un dominador Chup, 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 a ver Hay gente de la colonia San Marrón Llegan a morir gente con cuelos de iguana Cambiando la harina, va de la serrata Todas las mañanas, ríe de esperanza Todas las mañanas, ríe de esperanza Y tan corrada la verdad Botilla no es tonto, berrata el cocido Alimenta y hierro, a boca, a pescilla Hay manita linda, te trajo con tu Es de la hora que va a ayudar Bocas en mi casa Para los ángeles de mi malito ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Muchísimas gracias, mi hermanito querido, por invitarme! ¡Sí! ¡Un gusto, hermano! ¡Bien me verte! ¡Aplausos, aplausos por Rodrigo Figueroa! ¡Ahora sí se vienen los románticos! Algo del mismo Ustedes se machan con eso Y se hacen el vuelo Y esta rata blanca Y ellos se hacen Chacarera Me preguntaron si es que Sintitulian le contesté Le dije que tu amor Te hizo tanto dar Que no me hago Más tú no acceder Ustedes me aconsejan También te piden Perdón Le dije que para el acción Y el suco no importa Y cambió Y te vi bailar Y me la mandó Un beso te dio Y le dije que no te sonrisa Después te perdiste Y me la mandó Aquella canción Ella pude ver que no te sonrisa Pude ver que no te sonrisa Y me la mandó Mi amor para siempre perdí Desde aquel rito Pude ver que no te sonrisa Y le dije que no te sonrisa Y me la mandó 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 Para mi amigo Pude ver que no te sonrisa Y me la mandó No te sonrisa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!